esta música de verdad que nos hace nos hace sentir demasiado demasiado sabroso esa música venezolana y no tanto eso fortaleza se siente contento de que fortaleza la casa de todos los artistas de varina de cantantes folcloristas cultores escritores de verdad ensayistas de verdad poetistas y se hace la palabra pero bueno vamos a seguir hoy tenemos acá al grupo la excelencia con otro amigo jesús y de la organización vallenata hermano cantamos a capela una de esas canciones que tú cantas todas las noches allá en ese restaurante donde tú trabajas que qué canción tienes por allí cuando se quiere como te quise la tarde cerrar la herida que me abriste he vuelto a amarte y a recordarte pero yo no puedo ahora olvidarte oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma oye traicionera aunque yo me muera donde yo me encuentre rogaré por tu alma excelencia latina el sol bueno señores eso es todo un pedo sabroso bueno nangeri 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 bueno yo me mandé que nangeri escribirlo como en la escuela bueno nangeri queremos escuchar esa canción de vallenata que tú dices sentimentales de esa que usted canta en su agrupación bueno está un éxito que le encanta y bueno siempre la pide bueno y lo vine a conocer señor cuando su vida toda una de ellas si primero lo hubiera visto yo seguramente fuera su mujer si primero lo hubiera visto yo seguramente fuera su mujer ay pero no me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel eso bueno verdad sabroso sabroso escuchar esos vallenatos ya saben que estos jóvenes venezolanos de aquí mismo de varinas tienen un par de años con su agrupación hace dos años se conocieron conformaron la agrupación la excelencia latina show tenemos a la cara vio al contacto de él en 0 4 12 600 0 4 12 624 4 7 7 repítelo repítelo el número 624 7 7 0 4 12 bueno jesús piensas dejar no ha tenido ese chance de ir a otros estados de ir a algún canal de televisión nacional o de salir del país sí 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 he ido a caribu he ido a guanare gracias a dios y sí por donde me llamen a cualquier estado ahí estaré yo estuve hablando el sábado el sábado porque a nosotros nos sigue a través de las redes sociales de arroba tv calle varina nos sigue caracol nos sigue una robación que se llama caracol no sé si lo has escuchado él me dijo que ustedes estuvieron en Turem no sé en qué parte no sé Turem me imagino que es portuguesa o portuguesa bueno que estuvieron allá y él los vio de verdad muy bien que cuando él vino para acá también que él grabó el video en Pedraza que lo grabó con el amigo Luis uno que trabaja aquí en un restaurante que está cerca en el centro me dijo que también lo había escuchado a ustedes y que a pesar de que ustedes eran unos jóvenes ¿me entienden? teníamos un como dicen aquí en el llano un buen cañote desde qué edad tú viste o sentiste que esto iba a ser tu pasión y cuando estuve 18 años ya yo cantaba también me empecé a cantar me empecé a gustar la música bailable, merengue, la salsa y empecé a cantar pero no lo decía y después que vine y tenía como 22, 23 años ya pues gracias a Dios empecé a salir a buscar contratitos y eso y echándole bola como se dice a la vida y bueno ahí vamos poco a poco y para adelante a pesar de que ustedes son jóvenes la chica y tú son jóvenes ¿no le han dado ganas de irse al país? ¿qué extraño es eso? pues eso lo hemos pensado de irnos al país pero no se nos ha dado la oportunidad pero sí lo hemos hablado y bueno vamos a ver más adelante a ver cómo pero yo creo que el país tiene que estar organizados tiene que estar no podemos seguir cometiendo algunos errores esa es la palabra de irnos por inercia ¿me entiendes? sino por capacidad ojalá que el día que ustedes piensen viajar no es para que se vaya sino para que le salga un contrato fuera del país Nangerí Nangerí bueno por fin lo dije Nangerí ¿a qué edad sentiste tú que esto iba a ser tu pasión que tú querías ser cantante? oye yo creo que yo nazco con eso y mi mamá se dio cuenta porque desde el preescolar cuando la maestra decía ¿quién quiere participar en esto? yo era la primera que levantaba la mano y mi mamá pues desde muy pequeña siempre estuvo motivándome llevándome clases de canto y preparándome vocalmente formándome tanto como persona como artista y pues bueno lo importante es hacer lo que a uno le gusta y cada vez que canto siento que expreso toda esa emoción y la gente así lo siente y qué bonito así como como te escucho y se siente una emoción estar aquí gracias por recibirnos aquí en este programa eso eso es muy bonito que la gente sienta el amor que tú estás transmitiendo por lo que haces que profesor tuviste de pequeña no sé si están aquí en el país o tuviste en la escuela musical mira recuerdo a la profesora a mi salcedo a mi profesora Elizabeth Gueda que saludos no sé si me estará escuchando pero la quiero mucho hace unos días la conversé con ella la encontramos en un festival teníamos mucho tiempo sin vernos pero de verdad que la recuerdo mucho y las quiero mucho porque fueron para mí grandes maestras grandes maestras y muchas señales y con qué artista te gustaría cantar una canción sea de vallenato o sea de merengue o sea de la música llanera con qué artista te gustaría oye mira yo amo la música en general o sea amo hasta el reggaetón me gusta lo escucho lo bailo lo disfruto me encanta la música todo lo que es lo que es un instrumento suene eso me fascina y como cantante pues tengo muchos ídolos me encantan muchos cantantes ay que maravilla poder compartir con unos artistas grandes verdad eso sería una emoción mañana te diría a ti necesitamos gente que diga qué cantante te gustaría grabar mañana una canción a quien diría oye en la música llanera puede ser Scarlett hay muchos hay muchos en el merengue en el merengue oye Liz en el vallenato ay amo las canciones de Silvio de verdad que sí me encanta aunque hay muchas cantantes ahorita bueno las que más escucho son tres Natalia y la sigo y me encanta la música que están haciendo y qué bonito poder ir a un concierto creo mucho en mi patria a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en el país como te digo quiero mucho a Venezuela disfruto cada vez que salgo aquí se vive de maravilla no hay como Venezuela pero si tengo la oportunidad de ir a presentarme en otro país para representar a Venezuela sería para mí un honor y yo creo que eso es un sentimiento inexplicable qué maravilla hacer eso y bueno qué bonito aquellos que tienen esa dicha y esa oportunidad de hacerlo Jesús si mañana tuvieras que grabar con tres tipos de músicos uno de la música llanera cuál sería del merengue a mí me gusta mucho me gustaría compartir con Luis Silva de la música llanera ¿por qué? porque me gustan las canciones de él de la música llanera romántica ¿qué canción rápidamente recuerda de Luis Silva? quiero enamorarme de ti enfurecida ajá y en el merengue con Miguel Molli ¿qué canción? junto a tu corazón la piernona ¿se ha cantado alguna canción? claro ¿cuál? una estrofa y alguna canción junto a tu corazón yo conocí el amor sin pensar me enamoré de un corazón que siempre quise allá que murió junto a tu corazón eso bueno señores señores 8 y 49 minutos de la mañana ya venimos ellos han hablado con quien les gustaría cantar me van a cantar una estrofa de un pedazo de un segmento de la música llanera ya sabemos con quien te gustaría cantar a Náñer a Jesús pero vamos a cantar una estrofa ya lo escuchamos cantando de merengue de verdad canta muy bien a la joven la escuchamos cantando vallenato pero escuché que ella desde joven empezó con la música llanera y a mi lugar eso también bueno en el próximo segmento cantaremos un poco más de nuestra música llanera 8 y 49 minutos habla en la calle con Pedro Lárez llévatelo